Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, Luis Miguel Dominguín fue muchísimo más que el padre de Miguel Bosé. Para empezar, creo que ha sido el hombre más seductor que he conocido en mi vida y lo conocí bastante íntimamente. Era fascinante, era elegante, era simpático, era inteligente, era culto, te escuchaba, era carismático. Bueno, lo tenía todo, me gustaba todo de él, excepto que fuera torero, porque sabéis que soy antitaurina. Pero de hecho, cuando yo empecé a conocerlo, la verdad es que ya llevaba muchos años retirado y según decía, los toros le daban miedo hasta por televisión. Ya no cazaba, ya no toreaba, se manifestaba como ecologista, decía que en su finca practicaba el ecologismo. Y la verdad es que tengo recuerdos de él impresionantes. Sé tantas cosas de él que el problema hoy va a ser sintetizar, porque es que realmente todo lo que sé de él además es interesante. Bueno, yo empecé mi relación con él, empezó cuando publicamos en Interview un amplio reportaje sobre el centenario de Picasso, del nacimiento de Picasso. Entonces, bueno, sabíamos que él había sido muy amigo y entonces a mí me encargaron que consiguiera unas declaraciones de él hablando de Picasso a través de Antonio Lano, que era un periodista muy amigo de mi padre, íntimo amigo de Luis Miguel Dominguín. Conseguí acceder a él y me dio una entrevista que luego yo la convertí como en una pieza, como si lo hubiera escrito él, contándome su relación con el pintor. Se habían conocido a través de Jean Cocteau, los había presentado. Luis Miguel estaba toreando en el sur de Francia. Fue Picasso a verlo, dice que el primer día no le dirigió la palabra, no le dijo nada, se limitaba a mirarlo así con sus grandes ojos oscuros, fueron a cenar, él no pronunció palabra, pero parece ser que le cayó bien porque dice que lo empezó a invitar a su casa. Empezó a ir él con Lucía, estaba casado en esa época con Lucía Bosé y con Lucía y con sus hijos. Empezaron a tener una relación muy estrecha. A Picasso le hacía mucha gracia a Luis Miguel Dominguín, le pedía que le contara cosas de España. Según me contaba Luis Miguel Dominguín, llevaban una vida absolutamente familiar. Llegaban, comían, tomaban vino, charlaban. Cuando él se aburría de la conversación, se levantaba y se iba a pintar. Jugaba mucho con los niños, dice que le gustaba más todavía jugar con los niños que hablar con las personas mayores. Y me contaba que en esa época también tenía una obsesión, bueno, una gran afición a ver la televisión. Y, por ejemplo, me contaba Luis Miguel, dice, yo he visto cómo le llamaban ministros, le llamaban mal rol, le llamaba gente muy importante para ir a verlo. Y él decía, no, no, que a esa hora tengo que ver Bonanza. O sea, que la televisión le encantaba. Y yo le pregunté si le había regalado cuadros, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, pues su marchante lo llevaba a rajatabla, que no podía regalar nada, ¿no? Lo vigilaba enseguida a ver si hacía algún dibujo para los amigos, porque él era muy generoso. Pero aún así me regaló diez cuadros a lo largo de todos estos años. Uno de ellos, precisamente, a su ahijada, porque Paola, la hija menor de Lucía y de Luis Miguel Dominguín, era ahijada de Picasso. Pero los cuadros, bueno, luego yo me enteré que esos cuadros se los había quedado Lucía en la separación, porque cuando yo conocí a Luis Miguel ya estaba separado de Lucía Bosé. Y luego, bueno, pues yo también, claro, me asombré y le dije como dos personas tan antagónicas ideológicamente, ¿no? Como tú y como Picasso, porque Luis Miguel era muy de derechas y era muy amigo de Franco. Y Picasso era de izquierdas, como todos sabemos, cómo podíais hablar. Y entonces él me dijo, claro, todo esto era la versión de él, ¿eh? O sea, que yo la versión de Picasso tampoco la conozco. Le dije, bueno, es que él tampoco era tan de izquierdas como se decía, no era tan comunista. Precisamente yo le contaba muchas cosas de Franco y él cuando veía algo me decía, ah, pues mira, esto que ha hecho está bien. Claro, supongo que Luis Miguel le contaría cosas que favorecían a Franco siempre, ¿no? Pero decía, ves, esto está bien y tal. Y que incluso me contó Luis Miguel Domínguez y dije, mira, esto dice, esto poca gente lo sabe. Dice, yo incluso conseguí que, bueno, yo conseguí que el cuadro Guernica, el Guernica que estaba expuesto, estaba provisionalmente expuesto en Estados Unidos y Picasso había dicho que no volviera a España hasta que no hubiera una república en España, pues conseguí que lo enviaran en los años 60. Conseguí que de Picasso me dijo, bueno, oye, si se expone en el Museo del Prado, haz los trámites porque yo acepto que Luis Guernica vaya a España. Y Domínguez me dijo, yo se lo comenté a Franco, Franco estaba de acuerdo, pero es que luego, claro, había más franquistas que Franco alrededor de Franco y luego aquella operación no llegó a hacerse. Yo esto no lo he leído en ningún otro sitio, solamente tengo el testimonio de Domínguez en ese día y la verdad es que, bueno, ya sabéis que el Guernica volvió a España en el año 81. No hay una república, pero a pesar de todo, está expuesto en Madrid y es una obra maestra, como sabemos todos. Por cierto, que hasta ahora se prohibía hacer fotos delante del Guernica, no fotografiarlos porque decía que los flashes, bueno, los flashes creo que siguen estando prohibidos, bueno, que hacer fotos también perjudicaba la obra y ahora se permite y ya han salido estos días, ya han salido imágenes del Guernica con gente delante haciéndole fotografías. Bueno, pues la verdad es que este testimonio de Picasso, que era esto, esto que veis aquí, es mi vida con Picasso. Yo sé que la relación de Picasso y Luis Miguel Dominguín se rompió, esto no me lo contó él, pero lo supe luego por la, luego lo supe por él mismo, me lo contó al cabo de un tiempo cuando ya nos hicimos amigos. La relación se rompió porque Jacqueline, la mujer de Picasso, se cogió celos, se puso celosa de Lucía, Lucía era muy guapa, era muy natural, una persona muy natural porque iba sin maquillario, no tenía nada de actriz de cine, no era sofisticada, pero era muy guapa, muy simpática, muy italiana, a Picasso le hacía mucha gracia y Jacqueline fue cada vez distanciándose más, los niños pasaban muchos veranos, los tres hermanos, los hijos de Lucía y Dominguín pasaban muchos veranos en casa de ellos dos, dejaron de pasar, empezaron a decir que no podían, que eran mayores, que no podían tener a los niños, el caso es que la relación se fue, bueno, se fue distanciando y cuando se separaron Dominguín y Lucía, pues Dominguín ya no volvió nunca más, como me contó aquí, no volvió nunca más a casa de, a pisar la casa de Picasso hasta que murió. Entonces, bueno, pues como nos hicimos, bueno, le gustó, le gustó el artículo que saqué, me llamó por teléfono, me dijo, oye, vente Pilar a Marbella cuando vayas, él sabía que yo iba a Marbella ese verano, cuando vayas a Marbella vente a casa y salimos, salimos a pescar, pues yo hago vida muy tranquila, que lo sepas, que toda esta leyenda de que yo salgo tanto, todo esto es una leyenda, pero ven que nos lo pasaremos bien y tal. Y entonces él tenía un apartamento muy grande en una zona que se llama Lancón, delante del mar, bueno, un apartamento es un decir, porque era un piso precioso, enorme, luego él me dijo que ni siquiera era suyo, que se lo había prestado un banquero amigo suyo, pero era un piso precioso, blanco, lleno de plantas, bueno, precioso, entonces lo tenía siempre abierto, no tenía llave, la puerta siempre estaba abierta, yo le decía, pero oye, no tienes miedo de que te roben, y él decía, pero ¿a qué me van a robar si no tengo nada? Como no se lleven el ficus, dice, bueno, me podrían dejar algo los ladrones, porque como no tengo nada en casa, él tenía solamente una litografía de Picasso, porque todo lo demás se le había quedado Lucía, y esa litografía ni siquiera la tenía ahí en ese sitio, creo que la tenía en una caja fuerte, pero bueno, también era una litografía, o sea, que tampoco era tan valiosa. Y bueno, yo iba por la mañana, él se levantaba muy temprano al amanecer, iba con los pescadores, tenía los pocos pescadores que quedaban en Marbella, ya estaban ahí muy cerca de donde estaba él, salía con ellos, desayunaba con ellos, y luego a las nueve de la mañana o a las diez volvía a su casa, se ponía un vodka con limonada, que era lo que bebía por la mañana temprano, y a veces yo lo había acompañado con los pescadores, pero era cuando yo iba a su casa, y entonces nos sentábamos a charlar con una copa en la mano. Y ahí fue cuando me contó muchísimas cosas, pero bueno, muchas cosas que yo creo que no le habían contado, no lo había contado a nadie. Pues siempre estaba con bañador él, con todas sus cicatrices, porque claro, te explicaba, ves, con esta estuve a punto de palmarla, esta está en México, esta no sé qué, y yo le decía, pero Luis Miguel, Miguel, porque los amigos le llamábamos Miguel, Miguel, pero ya sabes que yo soy, pero ¿cómo podías matar a los toros? Sí, sí, yo es que ahora ya soy ecologista. No, no, tienes toda la razón, Pilar, de verdad, me daba la razón, porque yo creo que él le daba la razón a todo el mundo, y por eso caía también a todo el mundo, ¿no? Tienes razón, tienes razón, yo ahora soy como una inglesa cursi, yo no puedo ir a los toros, no podría ver a los toros, ahora me horroriza, pero no solamente por el torero, también por el pobre toro, y la verdad es que yo, bueno, no le prestaba mucha credibilidad, pero la verdad es que tenía una conversación tan fascinante, y él tenía una personalidad tan diferente, ¿no?, de lo que yo había conocido, que la verdad es que me encantaba hablar con él. Entonces, claro, yo lo que más me interesaba era hablar de mujeres, porque existía la leyenda esta de que había ido con todas las mujeres del mundo mundial, que había mujeres que se habían suicidado con él, y además esa leyenda de que lo contaba todo el mundo, ¿no? Entonces yo tengo que decir que no sé si es que había cambiado, o esta leyenda era mentira, pero delante de mí nunca jamás alardeó de ligar con ninguna mujer. Bueno, cuando él me contaba su vida, decía, claro, el toreo es muy esclavo, durante diez meses al año no puedes hacer absolutamente nada, ni practicar sexo, ni beber, yo nacía durante diez meses, castidad total, era como un monje, porque no podía hacer absolutamente nada, porque es que era tan exigente esto, que tenías que estar tan claro de mente, que es que no podía hacer absolutamente nada. Él, su gran rival en esto del toreo, había sido Manolete, su cuñado también, Antonio Ordóñez, al que también conocí, también había sido su rival, pero bueno, él, el rival realmente había sido Manolete, y había estado precisamente en la plaza de Linares, cuando un toro mató a Manolete, pues estaba en la terna, que toreaba ese día, pues estaba Luis Miguel también, y entonces, claro, me decía, durante diez meses al año yo no hago absolutamente nada, y digo, bueno, y los dos meses restantes, ¿qué hacías? Bueno, pues sí, todo, pues realmente, pues claro, era joven, me encantaba viajar, me gustan las mujeres a morir, esto me lo decía siempre, y yo, bueno, va, pero detalla, pero qué, pero tal, y luego, pues me hacía confidencias raras, porque claro, yo, la leyenda de Abba Garner, bueno, pues Abba Garner era, cuando no bebía, era muy simpática, cuando bebía era insoportable, me acuerdo que esto fue, yo, bueno, yo le hice decenas de entrevistas, esta era la más importante, yo le contaba a Franco, chiste sobre su persona, esta, los toros me dan miedo hasta por televisión, esta, sigo casado con Lucía Bosé, bueno, he hecho decenas de entrevistas y muchas de ellas no las guardo, o sea, estas son algunas de las que tengo solo, y entonces me, claro, yo decía Abba Garner, pues bueno, Abba Garner cuando bebía era insoportable, no había quien la aguantara, la tenías que dejar, porque era, a mí no me gustan, me decía además, a mí no me gustan las mujeres así, ah, pero ese gran amor, no, bueno, pues salíamos, íbamos de flamenco, esto de Abba Garner debe ser verdad, porque yo conocí un taxista de Barcelona, que lo conocí mucho, y que lo sabe todo el mundo, porque era un taxista conocido de Barcelona, que decía que una vez había tenido un afer amoroso con Abba Garner en el aeropuerto, cuando lo había llevado al aeropuerto, en el lavabo del aeropuerto, bueno, no lo sé, se contaba en esa época en Barcelona, y realmente él decía, no, es que no, no, no es mi tipo, no es mi tipo, Lauren Bacall, bueno, todas las que salían, la que se ha suicidado por ti, yo qué sé, se ha suicidado, pues yo no sé nada, se hacía el despistado, o sea, alardear de mujeres, la verdad es que no vi nunca, que nunca jamás alardeara de mujeres, pero sí me contó una anécdota que yo he contado en Franco Confidencial, en mi libro sobre Franco, que yo creo que sí que es inédita, además en la entrevista no la pude contar, la tuve que contar en el libro, porque la verdad es que es una anécdota, un poco, bueno, no sé, juzgad vosotros mismos, él era muy amigo de, te estoy hablando de finales, o sea, estoy hablando de finales de los años 40, él era muy amigo de Cristóbal Martínez Bordiu, que luego fue Márquez de Villaverde, que se casó con la única hija de Franco, y entonces cuando se hicieron novios, se hicieron novios cuando eran muy jovencitos, los dos, bueno, cuando era muy joven ella, Cristóbal era un chico, estudiaba medicina, era un chico, un pollo pera, como se llamaba entonces, bien vestido, guapetón, pero bueno, claro, el ambiente del noviazgo, pues le podía, le podía, porque tenía que estar con, en esa época le llamaban Nenuca, Carmen tenía que estar con Nenuca, con la madre siempre delante, la Teresiana, que era su profesora, también delante, los guardias de seguridad también vigilando, para entrar, para llegar a la cámara, a la salita donde tenían que estar por las tardes, pues tenía que atravesar múltiples controles, y claro, le contaba a sus amigos que cuando yo llego allá, ya llego acojonado, porque claro, ya ni me salen las palabras, ya no sé ni de qué hablar, tal, y entonces, vente un día, le dijo, vente un día para ver si distiendes un poco el ambiente, porque es que yo ya no sé qué hacer, porque claro, llevamos dos años de noviazgo, y no he avanzado nada, como se decía en aquella época, bueno, es igual, porque nos vamos a casar, pero bueno, y entonces, bueno, el caso es que un día fue Luis Miguel Dominguín con su amigo, a la salita esta, y entonces cuando salió de la salita, le dijo, oye, pues tu novia, sabes que tiene ojos de mujer apasionada, yo creo que, bueno, que es una chica que también este ambiente, también le debe poder, ¿cómo le va a poder? Ella es así, es que yo estoy desesperado, yo ya no sé qué hacer, no le he podido tocar, ni el dedo meñique, porque con la madre mirándome siempre, pues ya me dirás, y entonces le dijo, Dominguín, ¿y por qué no te la llevas al jardín? ¿Cómo me la voy a llevar al jardín? Pero tú te imaginas con los guardias aquellos, con la teresiana, con la madre, ¿cómo me la voy a llevar? Es que eso es impensable, ¿y si te la saco yo al jardín? Hicieron como una especie de apuesta, y Cristóbal dijo, ah, no podrás, ¿cómo vas a llevártela? ¿Y si te la saco yo al jardín? ¿Y si la saco yo al jardín? Bueno, esa cosa así entre tíos, ¿no? Que se hacían en aquella época, y entonces el otro dijo, bah, qué tontería, no vas a poder, pero bueno, inténtalo si quieres. Bueno, el caso es que llegaron a la salita esta, y entonces de repente estaban ahí hablando, los cuatro, entró Franco también en la salita, en esa época todavía no se conocían Franco y Dominguín, pero Franco se embelesó, dice que cuando lo vio a él, ya le dijo, bueno, ¿tiene Dominguín? ¿Tiene usted que venir alguna vez a las cacerías? Que yo sé que usted es un gran cazador, ya diré que le inviten, ah, pues encantado, excelencia, encantado, él siempre se refería a Franco como el generalísimo, encantado, excelencia, encantado, bueno, se fue Franco, y entonces de repente Luis Miguel Dominguín finge, o sea, hace ver que se marea, ¿no? Y se pone, se echan una silla y dice, ay, es que estoy muy mareado, no sé qué me pasa, estoy muy mareado, bueno, claro, empezaron ahí todos, pero ¿qué le pasará? Una acogida, tuvo una acogida hace poco, pues bueno, claro, empezaron a alborotarse, y doña Carmen, la madre de la novia, ¿no? Salió corriendo a buscar ayuda médica, el doctor Gil, que estaba, que era el médico de cabecera de Franco, y se quedaron ahí solos en la habitación, y entonces, y entonces, Luis Miguel dijo, creo que me iría bien salir un poco al jardín, para tomar un poquito el aire, me iría bien salir un poquito al jardín, y Nenuca dijo, ah, sí, sí, pues vamos al jardín, y paseamos por el jardín, y le dijo a Cristóbal, tú quédate, y cuando venga mamá, dile, claro, que no se asuste, que estamos paseando por el jardín, y salió al jardín Dominguín con Nenuca, y entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿y qué? Claro, la historia era si habían hecho algo, y para que veáis que no hacía nada de alarde, él te contaba esto porque era una anécdota graciosa, pero luego no lo hacía para quedar como don Juan, no le hacía falta, porque como era tan atractivo, saltaba a la vista, y entonces yo, pero después, ¿qué pasó? Nada, salí al jardín, y ya está, bueno, pero hombre, lo sacaste al jardín, pero al menos la besaste, no, no, nada, salimos al jardín, pero esto era para demostrarle a mi amigo, a Cristóbal, que podía, que con las armas suficientes, se podía salir al jardín, bueno, el caso es que Dominguín, no volvió nunca más al pardo, como invitado de Cristóbal, luego Cristóbal y Nenuca se casaron, evidentemente, pero sí es cierto que Franco empezó a invitarlo a sus cacerías, y se hicieron, no amigos, él siempre me decía, no amigos, no, Franco no tiene amigos, es imposible, lo que pasa que sí es cierto que yo le hacía mucha gracia, yo, decía él, yo era el único que fue el titular de una de las, yo le contaba a Franco chistes sobre su persona, 1981, o sea, vosotros figuraos que, que, que en esa época esto era noticia, porque claro, Franco se había muerto hacía seis años solo, eh, o sea, que realmente esto era, era el titular, y entonces me contaba que era muy bueno porque, porque Franco cuando, cuando, después de cena, después de cazar, no, esta cosa horrible, porque yo soy también anticaza, se iban a una cosa que le llaman el taco, que es a comer, ¿no? a tomar algo a media mañana, y que entonces decía alguien, bueno, excelencia, tengo una, el último chiste que corre por Madrid, ah, sí, ¿cuál es? Entonces le contaba un chiste sobre Franco, y que todo el mundo se quedaba alucinado, así quieto, sin atreverse a reírse ni nada, y que todo seguía una risita, eh, 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 que era Franco, y entonces cuando Franco se empezaba a reír, entonces todos, ah, se empezaban a reír, a darse golpes, a dársele golpes a Dominguín, pero primero había unos segundos de silencio pensando, este tío lo van a ejecutar seguro, pero cuando veían que Franco se reía a todos, entonces se sumaban, y se reían también. Entonces, Luis Miguel Dominguín, y primero iba a estas cacerías con Lucía Bosé, cuando estaba casado con ella, y tengo que deciros que le ponía, bueno, que el matrimonio con Lucía Bosé, Lucía sufrió mucho, porque Dominguín era muy infiel, ¿no? Y era, tenía múltiples novias y múltiples mujeres en todas partes, pero la gota que colmó el vaso fue cuando Dominguín, pues, tuvo una aventura con su sobrina, una sobrina que iba mucho por su casa, que era la Mariby, Mariby Dominguín, una niña que tenían como medio adoptada, ¿no? Que iba, que jugaba con los hijos de ellos, y tal y cual, una especie de, una chica muy mona, y entonces, claro, pues cuando Lucía se enteró de esto, pues lo echó de casa, evidentemente, y entonces Luis Miguel Dominguín, que no tenía complejos, y que se atrevía con todo, empezó a ir a las cacerías tan tranquilo, con su sobrina, con Mariby Dominguín, era, había sido menor, creo, bueno, era muy jovencita, pero bueno, luego fue cumpliendo años, pero bueno, era una relación adúltera, y en aquella España nacional, católica, era el peor pecado, y la gente, la primera vez que fue, la gente se quedó alucinada, porque no entendían, cómo Dominguín había tenido el valor, de ir con su sobrina, esto por cierto, no me lo contó él, porque él nunca me habló, de este episodio, sino que me lo contó la propia, Mariby Dominguín, a la que yo entrevisté, en esta entrevista, ¿veis? nunca he vivido de los hombres, y ella me contó, muchos episodios, de su historia con Dominguín, entonces, me contaba Mariby, que llegaron a la, llegaban a las cacerías, ¿no? el primer día que llegaron, entonces, Franco, estaban ahí, nadie se atrevía, tampoco a hablarles, ni a decirles nada, ni a saludarles, ¿no? Dominguín con su amante, menor de edad, su sobrina, qué horror, no le habléis, apartarlo, y tal, y entonces, estaba él tan tranquilo, porque tenía, tenía mucha cara dura también, en la cacería, y se acercó a Franco, y claro, todo el mundo, cuidado, que se acerca a Franco, a ver qué va a decir, los va a echar, los va a echar, cuidado, cuidado, se acercó Franco a ellos, y le dijo, les pregunta a los dos, buenas tardes, buenos días, y Luis Miguel Dominguín, le dijo, mire, excelencia, le presento a Mariby, ah, muy bien, ¿han ido ustedes a misa ya? y los dos dijeron, sí, hemos ido esta mañana, a primera hora, ah, bueno, me alegro, Dominguín, me alegro de verle, y que cada vez que se los encontraba, me contó Mariby, cada vez que se los encontraba en la cacería, se dirigía a ellos, y les decía, ¿han ido ustedes a misa ya? sí, sí, ya hemos oído a misa, ah, vale, 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 y ya todo el mundo, cuando vio que Franco aceptaba este estado de cosas, que le caía también Dominguín, que era capaz de pasar, incluso con que llevara ahí a su amante, y que la pasara delante de todo el mundo, pues ya todo el mundo descansó, y todo el mundo, pues, dijo que muy bien, ¿no?, que no pasaba nada, Luis Miguel, la verdad es que le tenía muchísimo cariño a Franco, la mitad de las entrevistas que tengo con él, era hablándome del generalísimo, como le llamaba a él, me decía que, bueno, le gustaba, no le gustaba la España, que había en ese momento, la democracia, bueno, él decía que sí, que se tenía que haber retirado 10 años antes, pero que tenía que estar ahí, ahí, ahí supervisando, tenía este argumento, que tenía en esa época mucha gente, de que los españoles no podíamos vivir en democracia, porque teníamos un ánimo levantisco, y que éramos de una manera, que no podía ser, y bueno, en fin, y que no, y que, bueno, la verdad es que teníamos grandes discusiones, porque mis discusiones, evidentemente, no salen en las entrevistas, porque mi opinión no le interesaba a nadie, pero gran parte de esos días que pasábamos juntos, pues la verdad es que, es que hablábamos de este tema, en la casa, se fueron pasando diferentes novias, o sea, yo lo conocí con varias novias, cuando lo conocí estaba con Pili Abravo, Pili Abravo era, era la hermana de un pintor, Claudio Abravo, de un pintor muy, muy importante, era una chica moderna, muy mona, morena, bueno, pues la verdad que, que se notaba, bueno, muy bien, o sea, una chica, pues una chica normal, o sea, mona y normal, ¿no? Y luego, lo conocí ya con la que sería su mujer definitiva, que era Rosario Primo de Rivera, Rosario Primo de Rivera era curioso, porque es que no se parecían nada a las mujeres que le podían gustar a Luis Miguel Dominguín, pero es que como me contaba él, a mí estas, decía él, a mí estas guapas oficiales que le gustan a todo el mundo, no me dicen nada, yo, de una mujer solo os digo una cosa, que sea elegante, y que tenga sentido el humor, y Rosario Primo de Rivera, era hermana de Miguel Primo de Rivera, que era alcalde en esa época de Jerez, sobrina de José Antonio Primo de Rivera, la ausente, ¿no? El fundador de la falange, era de una familia andaluza muy buena, era nieta del dictador, había sido de una familia muy conocida, se habían conocido cuando eran muy jovencitos, no habían tenido nada, y luego en el otoño de sus vidas, pues la verdad es que se habían reunido, ¿no? Y estaban juntos, y ella la verdad es que era una señora muy educada, una señora, pues muy simpática, me cogió también mucho cariño, venga va a poner, como sabía que yo, claro, Luis Miguel Domínguez, pues era una relación profesional, evidentemente, pues no le importaba nada que saliéramos, al contrario, va a ir con los pescadores, ahora que luego os prepararé el desayuno, ya tendréis el desayuno preparado, la verdad es que era una señora súper agradable, porque los hijos empezaron a ir menos, cuando estaba con Pilía, sí que estaban siempre en la casa de Lancon, yo me acuerdo que, bueno, que estaba Paola, Lucía, Miguel, de Miguel él hablaba con asombro, Miguel cuando empezó a cantar decía, es que yo no tenía ni idea de que mi hijo cantaba, porque yo no lo he oído cantar ni en la ducha, y entonces hablaba de la paternidad, no decía, es una pena, porque cuando nos separamos, mis hijos se quedaron a vivir con Lucía, porque yo creo que los hijos tienen que vivir con la madre, pero eso ha hecho que yo me haya perdido su infancia, entonces he tenido que recuperarla, y yo no tengo mucho instinto paternal, confesaba, y entonces dice, y un día lo que hice fue juntarlos, me fumé un porro con ellos, bueno, con Miguel concretamente, creo que fue el primer porro que se fumó Miguel, y entonces yo dije, bueno, ahora somos adultos todos, y yo os voy a contar cosas de mi vida que no sabe nadie, les conté cosas que no sabes ni tú, me decía, o sea que no sabe nadie, y les dije, ahora ya sabéis todo de mi vida, quizá como padre no he cumplido vuestras expectativas, pero me gustaría mucho ser vuestro amigo, y en esa época me hablaba maravillas de sus hijos, me decía que Paola y Lucía eran sencillas, humildes, se hacían la cama, hablaban con respeto con todo el mundo, dice, yo no podría soportar tener unos hijos que fueran arrogantes, o que hablaran con altivez con la gente, y son humildes, son respetuosos, son educados, Lucía los ha educado muy bien, Miguel es muy inteligente, bueno, la verdad es que me hablaba maravillas, pero sí es cierto que cuando empezó hasta Rosario, en la vida de Miguel, pues la verdad es que empezaron a ir menos, quizá porque también eran más mayores, sé que Rosario estaba muy dolida con Lucía, porque Lucía no le quería dar la anulación matrimonial a Luis Miguel, y no podían casarse por la iglesia, Rosario era muy religiosa, quería casarse por la iglesia con Luis Miguel Dominguín, él que no quería casarse, no había querido casarse hasta entonces, dijo, bueno, pues vale, si a ti te hace ilusión, pues lo hacemos, también es cierto que en los últimos años de su vida, él se fue volviendo más religioso, y Lucía primero se negaba incluso a darle el divorcio, lo que pasa que bueno, al final después de tantos años, lo consiguieron, pero con ella en contra, y después dijo que la anulidad matrimonial, ni pensarlo, que se fastidiaran, y entonces se casaron por lo civil, fue un gran dolor para Rosario, porque Rosario decía, para mí esta boda no tiene validez, y Luis Miguel Dominguín, pues se murió en 1996, creo, no me quiero equivocar, 96 o 97, yo hacía ya unos años que no lo veía, porque se retiró a Soto Grande, se compró una casa en Soto Grande, y en esa época yo ya no lo vi, y murió, tuvo varios cánceres, Rosario se portó muy bien, lo acompañó a Nueva York varias veces, luego lo cuidó mucho, los hijos, aunque en el entierro, en el funeral, Miguel fue abrazado a Rosario, luego empezaron a difundir cosas bastante feas, acerca de la muerte de Luis Miguel Dominguín, no quiero reproducirlas aquí, porque creo, estoy segura de que no son verdad, pero bueno, lo dijeron en público, y bueno, y Rosario murió al cabo de 10 años, y también vivió sus últimos años recordando a ese, que había sido el gran amor de su vida, y quiero acabar solamente, me he dejado muchísimas cosas en el tintero, que esto me dará para dos o tres, dos o tres vídeos más, pero me gustaría, yo le pregunté, ¿cómo querrías, qué has aprendido con los años? Y él me contestó, con los años he aprendido a descubrir, que lo único que cuenta, es estar contento con lo que haces, poder respetarte a ti mismo, para que te respeten los demás, he querido mucho, he amado mucho, he sufrido, he sido feliz, y hoy, mira, espero simplemente que la vida sea suave conmigo, que todo, todo, lo que haya que venir, venga poco a poco, como este amanecer. Bueno, espero que os haya gustado, os envío un beso enorme, gracias por todo.